Un día como hoy, pero de 1998, falleció el escritor, ensayista, traductor y diplomático mexicano Octavio Paz. Aquí te contamos algunas curiosidades que tal vez no sabías de él. En 1990, gracias a su trabajo como escritor y poeta, recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo hasta el momento el único mexicano que ha sido acreedor a este reconocimiento en dicha categoría. A lo largo de toda su vida, escribió más de 20 poemarios y más de 30 ensayos, sin contar sus traducciones y obras completas. Su trabajo lo llevó a convertirse en uno de los poetas y escritores mexicanos más importantes e influyentes, no solo de su época, sino de todo el siglo XX y un referente histórico. En 1931, con tan solo 17 años, Octavio Paz logró publicar sus primeros poemas en la revista Barandal y su poema Luna Silvestre en 1933. Más tarde dirigió la revista Taller en 1939 y la revista Hijo Pródigo en 1943. Tras su muerte en 1998, la Casa Alvarado fue sede de la Fundación Octavio Paz y ahora este recinto es la Casa de los Sonidos de México, la Fonoteca Nacional. Te enteraste en tiempo real.